¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente aquí a Fragancias en la Patagonia. Como viste en el título, un video hoy día muy especial, porque vamos a hablar de 5 tipos, categorías de perfumes que son imprescindibles, que no deben faltar en tu colección. Hace poco te mostré un video donde te decía que con 5 perfumes podías formar una colección. El día de hoy creo que lo más importante es decirte categorías, ¿no? ¿Qué tipo de fragancia no puede faltar? Y dentro de ella, por cierto, elegirás tú, en tu libertad y gusto, cuáles son los que eliges para cada una de ellas, cada una de las propuestas de categoría que te voy a traer a continuación. Primero, un perfume fresco. Tienes que tener siempre un perfume fresco. Ese que te saca de apuro, ese que te sirve para el calor, ese que te sirve a veces incluso para el día a día, para el fin de semana, para ir de compras, para lo que sea. Hoy día, si yo tuviera que elegir uno fresco, donde hay mucha gama, amplísima, elegiría un perfume árabe que se llama Al-Kiam Silver. Te digo desde ya que este perfume, bajo mi mirada, es el que mejor se acerca al aroma de Tiger de Bulgari. El que más se acerca. Tú dirás, bueno, ¿por qué no trajo Tiger como perfume fresco? Bueno, Tiger es un perfume que en Chile a lo menos cuesta muchísimo encontrarlo. Y si tienes la suerte de encontrarlo, lo vas a encontrar como en 300 y tantos dólares los 100 ml. Y por cierto que va a doler su aplicación, yo lo cuido bastante, porque no es un perfume barato. Es un perfume que cuesta más de la mitad de un sueldo mínimo en Chile. Entonces, por eso se me ocurre que este perfume es el que te voy a recomendar. Este siempre se lo compara con Turati Blue, que también, por cierto, lo recomiendo. Pero elijo este porque es más puro el ADN, que me encanta. El pomelo vibrante, dulce, jugoso, con notas amaderadas, con ambroxan. Este es el que más se acerca al aroma. Y además te confieso que hace un tiempo atrás a Jauras, en Jauras me regalaron un 20 ml de este perfume. Que vienen como unas tarjetitas, ¿no? Las versiones pequeñas de esto vienen como unas tarjetas blancas muy bonitas y muy prácticas de guardar, como te digo, como una tarjeta. Y lo uso, suelo usarlo todos los días, porque este perfume a mí no me dura mucho. Este es el perfume que más gente que ve el canal me ha agradecido por recomendarlo. Porque lo han adquirido y, para mi mala suerte, a ellos sí les ha rendido bien. A mí no me da más de 4 o 5 horas, pero con este reaplicador voy feliz oliendo a este perfume fresco, que es hoy día mi ADN fresco favorito. Alkiam Silver de la Taffa, un perfume que, cuando está en Chile, 40 mil pesos, 40 y tantos dólares. Gran alternativa. El siguiente, o la siguiente categoría, es el perfume que te tiene que acompañar a ti día a día, en las cosas que haces. Tu perfume firma, por así decirlo, como en otras veces te he mostrado videos. El que traigo ahora es el que he estado usando en los últimos días y que, como yo he dicho antes en algún video, es un perfume que yo empiezo a usarlo y no puedo parar de usarlo. O sea, empiezo a hacer mi perfume diario sin darme cuenta. Sin más preámbulos, Prada Luna Rosa Edición Carbon. Este perfume no es del 2017, este es este perfume. Y este perfume no es otra cosa que una evolución, podríamos decir, del Dior Sauvage o de Toilette. ¿Por qué evolución? Porque teniendo prácticamente las mismas notas, la distribución de las mismas es totalmente distinta. Aquí resalta mucho más la parte de la banda limpia. La típica limpieza jabonosa que a veces Prada lo usa con iris y en este caso con la banda. Muy limpio, con unos toques apimentados, pero más suaves que Dior Sauvage. Con Ambroxan, con cítricos también. Muy fresca, pero muy sofisticada. Proyecta menos que Zavache, menos agresiva y por lo mismo es más elegante. Para mí, que soy abogado, este perfume me acompaña perfectamente. Yo siempre he dicho que un perfume ideal para abogados es este. Una maravilla, realmente un perfume muy delicioso, muy rico y muy aceptado. Es un perfume que gusta mucho a tu entorno. Te preguntan qué perfume te estoy trayendo. Dura bien, por lo menos esta versión que yo tengo. Así que este es mi perfume de uso diario, mi perfume firma. Bueno, tú vas a tener mil gamas de lo que a ti te guste. En tercer lugar, un perfume para el frío. Cuando baja la temperatura, como estamos nosotros acá, recién entrado otoño. Un perfume para el frío. Hace poquito traje y reitero esta recomendación porque de verdad que me encantó. Este gran Oriéntica Amber Noir. Otro perfume árabe extraordinario. Esto es de lo mejor que hay en cuanto a Dubs de Santal 33. Yo creo que uno de los dos o tres mejores Dubs siempre se nombra como Dubs de Santal 33. Por ejemplo, acá lo tengo a Bravo Messia del Ganso. Pero este perfume es un poquito más fresco. Tiene un ADN un poco más luminoso, más claro. Este perfume es más oscuro, más para la noche porque resalta las características de Santal 33. Con el sándalo, por supuesto, como protagónico. Pero con alguna parte de comino, con alguna parte de papiro de Egipto que le dan un toquecito más oscuro. Pero a veces con una sensación un poco más inciensada. Es un perfume bien especial este. Y el rendimiento que tiene es una de las cosas que más me gustó. Porque se da a conocer y proyecta de una manera súper correcta. No es una bestia que aplaste a todo el mundo. Es una fragancia que se desenvuelve de manera elegante. Y me encanta. Para estas épocas de baja temperatura, yo esta vez voy a recomendar Amber Noir de Oriéntica. 70.000 pesos lo compré acá en la zona franca. Esos son 70 y tantos dólares. Oriéntica no es una marca particularmente muy económica. Pero siento que lo que cobran te lo devuelven en buena calidad. Y este es un buen ejemplo de eso. Siguiente categoría. No puede faltar en tu armario de perfumes un perfume elegante. Un perfume para cuando tienes que ir a una ceremonia. Un perfume donde vas a ir a recibir un premio de manera formal. Donde vas a ir a una reunión de trabajo. Es sumamente importante y quieres proyectar una buena imagen elegante. Cuando yo pienso en elegancia, este siempre viene a mi mente. Y por eso lo traje en esta oportunidad. Dior Homme Intense. Un perfume francamente espectacular. De los mejores iris del mercado. En este caso, tratado de una manera bastante especial. Porque es un iris acompañado de muchas maderas. Con un toque fresco de pera. Y un cacao que le da una calidez. Y un dulzor francamente acogedor. Es un perfume con el que te van a dar cumplidos también. Porque es un perfume que gusta muchísimo. Y es por esa razón sobre todo. Que lo coloco sobre el Dior Homme Parfum. Porque Dior Homme Parfum primero en Chile sale dos veces más. En Europa ya cada vez está más escaso. Porque parece que esta vez sí que lo van a descontinuar. Me comentaban hace unos días atrás. Algún amigo que anduvo en Europa. Y este perfume es más para todo el año. Es elegante para todo el año. Porque Dior Homme Parfum es tan bestia. Es tan pesado ese perfume. Que en definitiva es un perfume que vas a tener que elegir usarlo. Solo en ocasiones de mucho frío. Porque si no va a agobiar demasiado. Y cosa que no pasa con este. Yo siempre he dicho. Mi favorito de la línea Dior es este. Hace poco vi en una página. Creo que fue LP Perfumes en Santiago. Que tenían este perfume en 95 mil pesos. A lo largo de 100 dólares. No es barata esta línea para nada. Pero creo que con este tienes de sobra. Para esa situación especial. Para esa situación elegante. Esto te acompaña de manera magistral. Y finalmente. Ten en tu categoría. Ten en tu armario. Un perfume que contenga tu nota favorita. Hace mucho que yo lo he dicho. Mi acorde favorito es el cuero. Una nota que obviamente no es natural. Es creada en laboratorio. Con una mezcla de ingredientes. Y de cuero podría traerte mucho. Yo generalmente recomiendo Hombre Leather. Pero ya lo he nombrado muchas veces. La Yucua One Purong. Para qué hablar de los perfumes como Aqua Di Parma, Colonia Leather. Que debe ser el mejor cuero del mundo. Pero te voy a recomendar uno con el cual. No tengo miedo en aplicar. Porque es muy económico. Y es un perfume que a mí me encanta. De los más controvertidos en cosas de gustos. Bentley For Men Intense. Un cuero con una potencia realmente increíble. Un gran perfume de Natalie Lorson. Con cuero, con ron, con incienso, con vainilla. Es un perfume. El cuero. Hiper, hiper alicorado. Esa parte alicorada es la que a mucha gente no le gusta. Pero con un lado también amable. Un poco endulzado. Con Benjui también un perfume. Y súper masculino con el incienso. Entonces es un aroma con mucha personalidad. Con mucho carácter. Lo que sí, muy maduro. Yo ya soy una persona que pasó los 40. Tengo 42 años. Y este perfume me viene bien. Probablemente alguien que guste de perfumes más frescos. Más fáciles. Más dulces. Este perfume normalmente siempre se revende. Hay mucha gente que no le gusta. Pero bueno, así tiene que ser. Me da mucha risa a veces cuando alguno de ustedes coloca. No soporto ese perfume. Yo lo único que atino a responder es. Que bueno. Porque significa que estamos bien. Porque tenemos que tener gustos distintos. Si todos tuviéramos los mismos gustos. La verdad que esto sería muy aburrido. Y no habría mundo. No sería el mundo lo que es. Pero este perfume. A lo menos si te gusta el cuero. Lo recomiendo totalmente. Esto cuesta 35 mil pesos en promedio en Chile. 40 dólares. Una locura de fragancia. Uno de los perfumes más. Una de las joyas. Calidad precio. Que puedes comprar. Es este tremendo aroma. Así que siempre ten presente. Y ten en tu colección. Uno que contenga tu nota. En este caso elijo. El cuero con Bentley for Men Intense. Así que amigos míos. Espero que el video les haya gustado. Si fue así como siempre. No se olviden de dejar su like. No se olviden suscribirse. Acá. Se suscriben acá. Acá dejan su like. Comparten. Y no se olviden también. Que mi Instagram activo. Es Fragancias en la Patagonia 2024. Donde interactúo con ustedes. Donde conversamos. Donde vamos. Voy publicando algunas reseñas. Así que los espero siempre ahí. Cuídense mucho. Y que estén todos bien. Chau chau.